Triste, ya no volveré, ya no es aceptable Porque ahora soy yo, quien decide el amor Si regresas o no, estaré mucho mejor Porque yo tengo el control, tengo el control Para hacer lo que solo quieras o no Esa es la realidad Aunque me pude, ya no lo haría Tengo el control, tengo el control Tengo el control, tu corazón Me gustó lo que es la realidad Y eso es mi vida, yo quiero cantar jamás Hoy el sol que me viste ayer Ya no es suficiente Necesito ese poder De sentirme fuerte Porque ahora soy yo, quien decide el amor Si regresas o no, estaré mucho mejor Porque yo tengo el control, tengo el control Para hacer lo que solo quieras o no Esa es la realidad Aunque me pude, ya no lo haría Tengo el control, tengo el control Tengo el control Tu corazón del mismo Tengo el control Así es la realidad Esa es mi vida Y no quiero cantarla jamás